El llamado de los activistas de derechos humanos nicaragüenses se intensifica un año después de la detención de los candidatos presidenciales en Nicaragua por el gobierno de Daniel Ortega. Nosotros seguimos empujando la libertad de Nicaragua, ahora más que nunca exigimos la libertad de los 176 presos políticos o casi 180 presos políticos que existen en Nicaragua, que la dictadura Ortega murió, sigue manteniendo en las mazmorras del Chipote y en otras mazmorras de Nicaragua. El gobierno de Daniel Ortega ha justificado las detenciones y rechazado categóricamente que en su país se cometan violaciones de derechos humanos. Sin embargo, la alta comisionada de derechos humanos, Michelle Bachelet, ha denunciado lo que sucede en el país y envió un mensaje. A las autoridades asesan inmediatamente las políticas que actualmente solo sirven para aislar al país y a su gente de la comunidad regional e internacional. La oficina de Antonio Guterres, secretario general de la ONU, en respuesta a la voz de América, se refirió al tema. Esperamos que las autoridades en Nicaragua liberen a aquellos que están detenidos solamente por decir lo que piensan, por expresar opiniones políticas. Seguimos pidiendo a las autoridades que hagan precisamente eso. La jefa de los derechos humanos reiteró el pedido al gobierno de Ortega de tener acceso al país. Otorgar acceso al país al personal de mi oficina constituiría un gesto positivo. Estamos listos para impulsar esfuerzos para promover los derechos humanos para el pueblo de Nicaragua. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas. E aí ¡Gracias!